La palabra es la diputada Claudia Najul. Ahí está. Gracias, señor Presidente. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. La verdad que duró poco ese tono conciliador y abierto al diálogo que demostró el Presidente o por lo menos muchos vimos cuando estuvo acá en ocasión de la asunción y su discurso inaugural. A quienes creímos y todavía creemos que no hay otro camino que una convocatoria seria, responsable, coherente a la unidad de todos los argentinos y argentinas para que podamos vivir mejor, nos duele aún más lo que estamos viviendo en estas últimas horas. La subestimación o el desprecio al rol del Congreso. Y por lo tanto a cada diputado y diputada, a cada senador y senadora. No lo podemos decir de otra manera. Esto nos hace retroceder 10 o 12 años atrás. Yo creo que comenzando en una nueva gestión con todo el arco político expectante para poder debatir, apoyar medidas que son necesarias para sacar al país de la crisis social y económica en que están, en que están muchos, muchos de nuestros compatriotas, eligen confrontar y vemos como que hasta nos están midiendo hasta dónde podemos tolerar. Analizando el proyecto que nos han remitido el Ejecutivo, por momentos pienso que en vez de una ley de solidaridad social, es una ley de recaudación estatal. Y que no estamos discutiendo cómo reactivar la producción, sino cómo entorpecer aún más el mundo del trabajo. Ya hablaron mucho mis compañeros diputados y diputadas sobre el tema de las jubilaciones, cómo los que ganan más de 14.068 pesos tienen una gran incertidumbre hoy que va a pasar con su movilidad. Discúlpeme, diputada. Silencio, por favor. Sancionamos una ley que crea un nuevo impuesto vinculado al dólar, que todavía no tenemos muy claros sus alcances. Entonces, vemos que se le está poniendo la soga al cuello a emprendedores, desarrolladores web, a quienes realizan prótesis, a la ciencia, que tienen prácticamente todos los insumos dolarizados. Estamos ahogando al sector del conocimiento y de la innovación. Precisamente dos palabras fundamentales para la Argentina de hoy y del futuro. No nos alcanza con escuchar que habrá algunas excepciones. Ojalá, cuando vayamos al tratamiento en particular, podamos arreglar alguno de estos capítulos. La doble indemnización, más allá de las buenas intenciones, nunca, nunca ha dado buenos resultados. Debemos fomentar condiciones de contratación que favorezcan a los trabajadores, a los sindicatos, a las empresas. También necesitamos políticas diferenciales, como las hemos pedido siempre para cada región. No es lo mismo la pampa húmeda que los que venimos desde el interior. Un párrafo aparte para la emergencia sanitaria, que también nos deja un manto de algunas dudas. Emergencia sanitaria que va a cumplir 20 años que la venimos prorrogando, que evidentemente no alcanza solo con la emergencia sanitaria. Y ayer lo discutíamos con el ministro Ginés, que también celebro que haya vuelto a ser ministerio y que esté él, reconocemos su capacidad. Pero la verdad que no alcanza con buenas intenciones y volver a declarar la emergencia, sino vamos a las soluciones de fondo del sistema de salud, como son una agencia reguladora de tecnología, como es un seguro para enfermedades catastróficas, porque todo el mundo se está planteando los altos costos, no hay sistema que aguante, y eso lo sabemos. Y esas son las discusiones que tenemos que dar acá en el Congreso. ¿Qué sistema de salud podemos soportar los argentinos y argentinas? Quiero leerles en un segundo el último boletín de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema sarampión, para también no relatos con el tema sarampión. Hasta el último boletín, que es del 12 de diciembre de 2019, se han notificado 15.800 casos en toda la América Latina. Argentina, en Argentina 85, Bahamas 3, Brasil 13.500, Canadá 113, en toda América, perdón. En Chile 11, Colombia 230, Costa Rica 10, Cuba 1, Curacao 1, Estados Unidos 1.276, México 20, Perú 2, Uruguay 9, República Bolivariana de Venezuela 552. Macri no trajo el sarampión a la Argentina, está en toda la América, y además también está en Europa. Y por más que llenemos de vacunas al Ministerio de Salud, quiero decir que la salud es compartida y es fundamental el tema de la prestación directa, la responsabilidad de las provincias. El vacunador y el agente sanitario depende de los ministerios provinciales y en algunas provincias de los municipios. En mi provincia tenemos un 99% de porcentaje de vacunación, no tenemos ni un caso de sarampión. Para sacar ese mito de que la emergencia es por el sarampión. El sarampión, lamentablemente, vino para quedarse en el mundo, por lo menos por ahora. También el sistema de salud se mide por la mortalidad infantil, es el índice más sensible. Por suerte en la Argentina lo seguimos bajando. Tenemos la menor mortalidad infantil desde el 8.8, muy buena para los países de América del Sur. Gracias al Planenia hemos bajado la tasa de fecundidad en nuestras niñas y adolescentes de 10 a 19 años, desde 2015 a 2018, más de 7 puntos. Son cientos de adolescentes que no se han embarazado involuntariamente. Digo, eso es muy bueno, sobre todo en las provincias del norte y en el conurbano donde se ha puesto en marcha esto. Quiero, para ir cerrando, que tanto para salud como para todas las reformas que se nos proponen, previsionales, productivas, no vamos a aceptar que con la consigna de agilizar procedimientos vamos a resignar controles. No nos van a hacer creer a nosotros ni a mucha gente que está expectante de estas medidas... Diputada, si puede ir redondeando. Sí, que la única manera de enderezar el barco es que la tripulación abandone el barco y solo quede el capitán. Vamos a estar acá para controlar, fiscalizar, proponer y velar por la transparencia de la Administración Nacional. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.